...el campeonato, nos ganamos en la liga sábado, así que es nuestro estadio mexicano, Uruguay! A continuación, País Chile, Asociación Santiago! A continuación, ingresa nuestra comuna vecina, la Asociación de Alto Hospicio! Hace ingresos también, es de nuestra ciudad de Iquique, la Asociación Centro Iquique! Estamos viviendo el inicio, este primer round, primer día, primera jornada internacional del campeonato de boxeo de las playas. Organizado, por supuesto, por la Corporación Municipal de Deportes y la ilustre Municipalidad de Iquique! A continuación, ya está ingresando la Asociación de Boxeo Iquique! Hace ingresos también, a nuestro estadio mexicano, árbitros y jueces de la Federación de Boxeo Nacional de nuestro país. Estamos viviendo la primera jornada del boxeo internacional de las playas, organizado por la Corporación Municipal de Deportes y la ilustre Municipalidad de Iquique! Son siete países, siete jornadas, tanto varones como damas, esto finaliza este día sábado. Estamos viviendo recién la primera jornada de este gran certamen internacional, organizado por supuesto, por la ilustre Municipalidad de Iquique! Recordamos también que estamos en vivo y en directo a través de RTC Televisión y también de nuestra Radio 93.3, la nueva Radio Municipal.